¿Cómo están todos? Bienvenidos este domingo aquí a su canal Fragancias en la Patagonia. Como pudiste ver en el título, perfumes que me arrepiento y que no voy a volver a comprar. Prácticamente esta es una segunda parte de un video que subí hace unas semanas atrás que fue bastante visto y que yo dije, me quedaron bastante en lista de perfumes que de verdad no voy a volver a comprar. Más que nada por gusto personal, más que nada porque pueden ser redundantes, más que nada porque o no les encuentro alguna gracia. Esto claramente es gusto personal. Mi idea aquí no es atacar a ninguna marca ni perfume en particular. Si alguno de estos perfumes es tu favorito, sigue usándolo. Esta es solo la opinión de este reseñador que te comparte algunos consejos también y algunas compras erradas que espero a ti no te ocurran. Partamos de inmediato. Con el número 10 traigo un perfume de Hugo Boss otra vez. Hugo Boss ha sido recurrente en perfumes que no voy a volver a comprar. Y en este caso este perfume me entusiasmó al principio el aroma pero hoy día ya no le doy ningún uso. Hugo Boss, esta es la versión Ice. Este Hugo Boss Ice es un perfume que es tremendamente rico. Es un perfume fresco, mentolado, cítrico, con un pequeño toque de manzana también pero toques muy muy frescos. Este perfume lo compré porque tiene un parecido, tiene un parecido al Armani Code Sport. Perfume que yo amo tanto y que usé hace muchos años y que me encanta. Problema de este perfume, razón por la que no lo voy a volver a comprar, dura un suspiro. De verdad esto dura dos horas aproximadamente. Que como he dicho en otros videos, yo lo mínimo que le pido un perfume es que dure 4 a 5 horas. Ya menos que eso, creo que aunque es barato, es un perfume que la verdad no me aporta nada por lo mismo. Porque creo que no es ni siquiera una loción en términos de comportamiento. Y por lo mismo me arrepiento. No lo voy a volver a adquirir una vez que se termine este perfume, no está en mi lista de compras. Vamos con el siguiente. Esto es casi una categoría. Aquí puede ser un poco polémico pero bueno, voy a explicar el por qué este perfume yo no lo voy a volver a comprar. Phantom de Paco Rabanne. Este perfume fue un suceso cuando salió. Esto salió por allá por 2019, 2020, ya no me acuerdo muy bien. Este es un perfume que, te digo, malo no es. Huele muy muy rico. ¿Cuál es el tema? Que desde un tiempo a esta parte, más o menos desde el 2016 con Diesel Bad, después Bad Boy, ya. Y esta serie de perfumes que traen lavanda por todas partes, una lavanda dulce tratada de manera muy fiastera y juvenil. A mí por lo menos no es algo que me agrada y no es algo que más que nada va acorde con mi etapa de vida. Ahora, esto no es un mal perfume. Es un regalo perfecto para un chico de 15 a 25 años. Me parece perfecto. Pero es un perfume que a estas alturas, tipo yo, como yo, cuarentón ya, creo que no va conmigo este aroma. A pesar de que te digo, es muy rico. Pero siento que ya salió tarde además porque ya estos perfumes venían siendo la tendencia. Todos estos perfumes dulzones juveniles, muchos se lanzaron. Jean Poe Gotiel a Sol Suyo, Carolina Herrera a los suyos, porque son varios. Invicto se empezó a ponerse con perfumes dulces. Entonces, por lo mismo, este perfume yo no lo voy a volver a adquirir. Y de hecho, rara vez creo que nunca lo he usado. El siguiente es un perfume de Chanel que es muy bueno, pero se me hace redundante y nunca lo utilizo. Entonces, es un perfume que yo creo que ya tiene que, de alguna manera, abandonar mi colección una vez que lo termine. Que casi, de hecho, no lo uso. Este es el Allure Homesport. El Allure Homesport eau de toilette, no el Eau Extreme. Y justamente, la existencia del Eau Extreme hace que este perfume yo prácticamente no lo use. Es prácticamente la misma idea, cítrica, con un poquito de vainilla, con un poquito de abatonca. Pero aquí mucho menos cremoso, mucho más ligero si se quiere. Pero claro, cuando me gusta este tipo de ADN de mandarina abatonca, me voy por ejemplo con Versace Purón. Y si quiero algo más de noche y nocturno, más cremoso, nocturno, me voy con el Eau Extreme de esta misma marca. Entonces, esto se queda un poco en tierra de nadie en mi colección y por lo mismo no lo uso. Además, no tiene en mí un muy buen rendimiento. Y por lo tanto, este perfume es de aquellos que yo, por lo menos, una vez que esto termine, si es que lo termino, no lo voy a volver a adquirir. Aparte, no es muy barato. Chanel ha subido mucho sus precios. Los rendimientos son menos que regulares. Así que, tampoco voy a volver a comprar Allure Homesport. Vamos con el siguiente. Un perfume de Ralph Lauren. Este perfume se llama Polo Blue, la versión Parfum. Bueno, aquí volvemos a muchos puntos que varias veces les he conversado. Muchas veces uno compra lanzamientos solo por ser nuevos lanzamientos, sin ponderar que a veces no aportan mucho estos nuevos lanzamientos. Y creo que este perfume, a primer olfato, me conquistó. Aparte que típicamente vas a un mall cuando salen estos lanzamientos y por tanta cantidad de ML te regalan un bolso bonito. Entonces, uno se tienta y lo compra. Esto es muy parecido al Eau de Toilette y también tiene elementos dulces del Polo Blue Deep Blue Parfum, creo que se llama, que agrega un punto frutal más dulce. Perfecto. Hasta ahí todo bien. El problema es que el rendimiento no es nada de bueno y es bastante, incluso más caro que el Eau de Parfum. Creo que de la línea el Eau de Parfum ha sido el más exitoso, el más destacado y el que por lo menos a mí más me tienta a usarlo. Este perfume, como te digo, no lo uso prácticamente. Los usos y las satisfacciones, por así decirlo, que me da el Eau de Parfum, no me lo otorga este. Y es un perfume que en mí por lo menos pasa bastante, bastante inadvertido. Polo Blue Parfum. El siguiente es un, derechamente, un error de compra que tengo que asumir y que algunas veces lo he contado en el canal. Y este perfume sí que no lo he usado jamás porque, como te digo, fue un error de compra tremendo. Hace unos cuatro años atrás o tres años atrás salió la moda de Rochas Mustache o de Parfum, que venía a ser como el primer clon conocido de Toxido. Entonces todo el mundo hablaba bien y con mucha justicia, por cierto, de ese perfume y de ese ADN. Y yo vi en una lista de perfumes de una página y dije, ahí está el Rochas Mustache. Y lo compro y me llega una botella grandota más encima. Y cuando me doy cuenta y lo atomizo y me doy cuenta que es una colonia, una colonia cítrica, pero a lo antiguo, a lo clásico, que no tengo nada contra eso, pero no forma parte de mi gusto personal. Yo digo, ¿qué hice? Claro, compré el Eau de Toilette cuando el que debí comprar era el Eau de Parfum. Y aquí lo tengo, el Rochas Mustache eau de Toilette, botellón gigante más encima de un perfume que no he usado nunca. Este es un perfume de escuela clásica, de escuela antigua. De hecho, este perfume Rochas Mustache eau de Toilette en su primera versión es del año 47. Este fue un relanzamiento con la misma idea, como te digo, de colonia, pero muy, muy clásica. Imagínate, a fines de los años 40, que no va para nada conmigo. Eso también te llama la reflexión de que cuando compres perfumes, ten cuidado qué versión estás comprando. A veces tú vas a una perfumería y dices, yo quiero el Polo, yo quiero el Rochas, y te van a vender el primero que encuentren. Y puedes errar gravemente, como me pasó a mí, con este perfume, que es algo que yo jamás voy a usar y, por cierto, no lo voy a volver a adquirir. El siguiente es un perfume que, derechamente, no me gusta. Es un perfume que es de los perfumes que yo siento y me causa rechazo, realmente, el aroma que tiene. No es un mal perfume y tiene un muy buen rendimiento más encima, pero justamente es tan fuerte el rendimiento que tiene que en mí satura inmediatamente. Este se llama Chait's Good y es de Armaf. Este perfume es un combo rosa oud, pero donde la rosa se toma la fragancia en un 75% y es una rosa tremendamente fuerte, señorial. Yo lo he llegado a decir, perdón por la expresión, pero esto me recuerda a flores de cementerio, flores de velatorio. De verdad que no pasa nada con este perfume en mí. Es una madera fuerte, con rosa fuerte. Hay ciertos combos rosa oud. Por ejemplo, está el C.H. Man Insignia. Ese perfume es súper equilibrado y rico, pero aquí se pasó la mano, no me gusta el aroma. Creo que es más femenino y más encima femenino maduro. Entonces, no, nada que hacer en mi colección este aroma. A mí no me gusta. Si te gusta, coméntamelo, pero yo por lo menos este perfume no lo compro nunca, nunca más. Siguiente, de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, yo he traído varios. Por ejemplo, Mercedes-Benz Le Parfum. Por ejemplo, Mercedes-Benz Club Black, que es un perfume de vainilla delicioso. Pero el que viene ahora es un perfume que por lo menos a mí no me aporta nada a la colección. Lo compré en la época que andaba buscando todos los dupes de Aventus y aquí cayó este perfume llamado Mercedes-Benz Select. Este perfume que está acá. Este claramente es un dupes de Aventus a su manera, mucho más alimonado, mucho más sintético. Cuesta encontrar la nota de piña esto. Y yo siempre he dicho, un perfume que no tenga piña y se las dé de Aventus no es un dup de Aventus. O por lo menos queda lejos. Y este queda bastante lejos. Y además el rendimiento es bastante mediocre abajo. Me costó barato afortunadamente. En su época 30.000 pesos, hace unos 3 años este perfume. Pero ahí está, en un rincón, sin usarlo. Porque por lo menos a mí no me gusta. De hecho, Vibral Leather me gusta mucho más que este. Y así todos los otros dupes que tengo, muchísimos de Aventus. Ya haré un especial de dupes de Aventus. Pero este perfume ya no cumple ni nunca. En realidad ha cumplido ningún tipo de función en mi colección. Vamos con el siguiente. Un perfume rico, pero que a mí no me gusta. Vario el ADN. Y me parece que no fue una variación muy, a lo menos muy aplaudida. A pesar de que hay gente que gusta este perfume. En mí no generó el mismo efecto. Aqua de Joe Absolute. Aqua de Joe Absolute. Este lanzamiento de por allá por 2017, 2018. Fue un verdadero noticia. Digamos, porque siempre que en esa época. Mira, imagínate que cuando esto se lanzó. Existía solamente el Aqua de Joe normal. Existía Esenza que ya estaba descontinuado. Y estaba profumo en todo su esplendor. Entonces sale este. Y muchos dicen, uy, habían descontinuado Esenza. Qué viene y qué nos trae Morillas y Armani. Y resulta que trajeron un perfume muy distinto al ADN original. Yo te diría que esta es una separación total del ADN original. De hecho la tapa ya te muestra una madera. Es mucho más amaderado y dulce. Y el tono un tanto acuático que tiene. Se separa del acuático de Aqua de Joe tradicional. Para ir a un acuático más al lado de Invictus. Entonces yo, por lo menos, desde siempre, nunca fui muy fan de Invictus. Nunca me gustó ni me sentí cómodo con ese perfume. No es un mal perfume, te insisto. Es un gusto personal absolutamente. Pero en este caso, un perfume que siguiera una ruta de un perfume ya muy conocido como el Invictus. Entonces, por lo menos a mí no me convenció nada. Y este perfume, no sé si se sigue vendiendo. Pero no fue de los Acuas de Joe más exitosos este perfume. El Acuas de Joe Absolute. Y por eso, obviamente, es un perfume que yo, si estuviera, no lo volvería nuevamente a comprar. El que viene es otro perfume de rico aroma. Pero que para mí resultó completamente intrascendente su lanzamiento. De Ypsaloran. No sé si se sigue haciendo este perfume. Pero este es el famoso Ypsaloran Y Le Parfum. Y Le Parfum. La botella completamente negra. Este perfume creo que es de 2021 más o menos. Se esperaba mucho este perfume. Y creo que en este caso, Ypsaloran, como muchas otras casas, comienzan casi como una actividad deportiva y atlética. Empezar a lanzar el Eau de Toilette, el Eau de Parfum, un Eau Parfum Intense, un Parfum Elixir. Creo que se lanzó hace poco. Entonces, este Parfum, para mí, le quitó la esencia de Y. Este es un perfume más concentrado, más anaranjado, pero menos fresco. Entonces, yo digo, no sé, esto es una opinión personal. Si le sacas a Y lo fresco, es como si le sacaras a Blu de Chanel o Azul. Le quitas la esencia al perfume. Y además, por si fuera poco, y creo que ese es el gran motivo por el cual yo ni siquiera le doy muchas oportunidades a esta fragancia. Es que el rendimiento es bastante bajo. Más aún, si estamos hablando de un Parfum, una concentración más alta, debiera durar más y no es el caso. Entonces, es un lanzamiento que yo lo tengo ahí, también en un rincón, que no lo ocupo para nada. Y que me parece que pasó completamente inadvertido. No creo que sea precisamente el Y más vendido ni el más exitoso. Le Parfum, desgraciadamente, un perfume que yo por lo menos a mí no me gustó. Si te gustó a ti, coméntamelo, pero yo no lo voy a volver a adquirir. Y en el número uno, un perfume que derechamente, al igual que pasó con el Darmaf anterior, es un perfume que el que viene ahora, derechamente a mí no me gusta. O sea, pero nada, este incluso menos que el Darmaf. Este perfume de Kenzo se llama Kenzo Jungle Elephant. Un perfume que siempre en las estanterías de perfumería está en los perfumes de mujer. Pero había escuchado una reseña que era un perfume unisex, que era un perfume gourmand. Yo estaba explorando la perfumería gourmand y dulce y dije, experimentemos. No tenían más encima, no tenían ni siquiera un probador. Entonces dije, bueno, no estaba tan caro, estaba menos de 50 mil pesos chilenos, menos de 50 dólares. Yo dije, bueno, vamos por él a ciegas. La peor compra que puedes hacer a ciegas es... Bueno, cualquier perfume nunca debes comprarlo a ciegas. Pero en este caso en particular, aún menos. Este es un perfume gourmand, sí, totalmente. Tiene una parte como de crema, vainilla. Pero lo que se roba aquí, todo el protagonismo, es una parte de clavo de olor tan intenso, tan fuerte, que mezclado con esa crema, no sé, es como una olla llena de clavo de olor que te viene el aroma junto con una crema que está batiéndose ahí. No, no es mi tipo de aroma. Lo peor de todo es que esto es bestia absoluta, probablemente. Si tuviera que hacer un ranking de perfumes bestiales, este capaz que gana, pero no gana precisamente por gusto personal. Este es un perfume que, para mí, es un perfume que no me da absolutamente nada. Es un perfume que no tiene nada que ver con mis gustos olfativos y un perfume que llama siempre a la reflexión de que comprar a ciegas nunca, nunca, por más que creas al reseñador, por más que compartas gustos con él, siempre, siempre pueden haber diferencias, siempre pueden haber gustos subjetivos. Y en este caso, me pasó con este aroma, no tiene nada que ver conmigo, lamentablemente. Kenzo Elephant Jungle o Jungle Elephant, que te recomiendo probarlo si lo quieres comprar. Amigos míos, espero que este video les haya gustado. Una segunda parte de perfumes que, si bien no son malos, son perfumes que conmigo no andan, que yo no utilizo y que no voy a volver a adquirir. Espero que este video te sirva de referencia y que no te ocurran los errores que a mí me ocurrieron desgraciadamente y que espero que ustedes puedan no incurrir en lo mismo. Si les gustó el video, como siempre, no se olviden, por favor, de dejar su like, no se olviden de compartirlo, así como tampoco se olviden de suscribirse al canal. Sé que tengo pendiente el sorteo, estoy haciendo las coordinaciones para no demorar la entrega, por eso no lo he lanzado todavía, mañana o pasado tendremos novedades respecto de eso. Así que espero verlos también en mi Instagram, porque ahí voy a hacer el sorteo. Si no tienen Instagram, créense uno, si no es tan difícil. Estoy buscando hacer crecer un poquito el Instagram, potenciar un poco la comunicación con ustedes. y Fragancias en la Patagonia 2024 es la cuenta que deben seguir en Instagram. Así que amigos, nos vemos pronto y que estén todos muy muy bien. Chao.